Bueno Laura, tenemos para mostrar el video de lo que sucedió el 12 de este mes en Avenida Independencia el 3100 en donde fue asesinado Juan Pablo Vejero este joven de 24 años que según la justicia el principal sospechoso es un policía Juan Alberto Salinas que ya está con prisión preventiva durante tres meses e imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego ¿Qué es lo que había dicho Salinas y por qué es importante este video? Luego del hecho Salinas se sube a un vehículo y junto a otro policía también vestido de civil y que no estaban en servicio en ese momento van a la comisaría octava y describen que lo que había sucedido fue por evitar el robo de la víctima del arma reglamentaria de Salinas y que en un forcejeo se le escapa un disparo y termina impactando recordemos que la vale ingresa por el homóplato izquierdo y sale por la zona del pectoral del lado derecho o sea es un tiro por la espalda esta era la versión que había dado Salinas pero según los testigos que no es tan solo el amigo de la víctima sino también una trabajadora del Dráctor donde comienza una discusión decían totalmente lo contrario que no hubo un intento de robo sino una discusión que se van la víctima junto con su amigo a la vuelta se escuchan dos disparos y luego regresa el policía Salinas con el arma que la guarda en la cintura se sube al auto y de ahí comienza esto que les había descrito de la denuncia no sé si se está en imágenes para que podamos ver este video en donde se ve totalmente opuesto a los dichos de Salinas y si en congruencia con lo que habían dicho tanto la trabajadora de este Dráctor como también el amigo de la víctima se ve a Salinas que es la persona que está de campera blanca en donde está parado al lado de una heladera primero llega una persona que es el amigo de Ovejero luego atrás de él Ovejero y ahí comienza una discusión y en un momento aparece otra persona de un vehículo bueno él es el otro policía de civil que había llegado al Dráctor con Salinas incluso se lo ve a Salinas como saque el arma y le pega un culatazo al amigo de Ovejero sí, sí, justamente estamos mirando el video de lo que ocurrió bueno, ahí salen corriendo la víctima y el amigo hacia la vuelta, Salinas por detrás y segundo después se los ve regresar al cuadro de la imagen de las cámaras de seguridad del local se lo ve como perfectamente pone el arma en la cintura y se suben al vehículo con esto refuerza los dichos del amigo de la víctima y de la trabajadora del Dráctor por eso es que queda imputado